Qué pelota que recupera Mimbella, ¿no? Robó una buena pelota Flores, rápido, a ver si verticaliza la U, la pelota para Mimbella, Polo que se fue por el costado, en el área espera la torre, la tiene Polo, se mueve Flores, Mimbella que va a buscar su perfil, va Mimbella para darle, Mimbella, aquí va a dar rebote la... Qué buena la Mimbella, buenísimo. Sin embargo no pudo con la marca de Uribe, Mimbella para pasar y pasó, falta, estaba cantada, que Mimbella iba a pasar, iba a verticalizar, otra amarilla más, Bruno, sí, es la segunda para el equipo boliviano. Para aguantar y pasó Polo, y pasó Polo y pasó Mimbella, va Mimbella, va Mimbella, va Mimbella para pasar, va Mimbella y pasó, es el segundo de la U, es el segundo de la U, la torre está, la torre está. Metele un zapato fuerte, fíjate, lo deja solito, ahí más hermano, ahí definí, a pegale. Icchi y Aparicio, perdón, Beltrándico viene, la salida, la falta, la falta, la falta, la falta sobre Mimbella, ojo dice Intriago, algo parece decirle Donaire, ¿no? Sí señor, lo advierte porque fue abajo contra Mimbella, hasta ahora Intriago no ha mostrado tarjetas amarillas. Y si hablábamos antes de Alianza, resaltando las virtudes también. Va a ir Mimbella, cortito, devolución de López, Mimbella, abriendo los brazos Mimbella, hace el trabajo para recogerse un poquito para recibir ya, Flores, otra vez Mimbella, se muestra Andy Polo, no llega Romero, controlando como siempre por derecha, Paolo Hurtado acompaña a Diago Portugal, abajo, abajo limpio, sí señor, correcto. Y yo esconde con fuerza también Ascua, recuperando, Flores para Universitario, el toque para Polo, le pega a Mimbella, sacó la mano a Azurín, será tiro de esquina y le corresponde a Universitario. Por fuerza lo ganó, por maña también, temperamento le dicen algunos, garra los hinchas de la U, el remate. ...para apretar los Ascua, es Joyce Conde, el Che Beltrán, gracias dice Mimbella, se nos viene Universitario a Mimbella, Mimbella para el centro, busca Joyce Conde, el rechazo de Coiche, Paricio, Paolo Hurtado para colaborar, Hurtado. Se le muestra un poquito Portugal, la salida de Werner Schuller, ahora Mimbella falta. Ahora sí la primera María, la primera María para Beltrán, la tiene en la mano, le dice por esta, por esta y por la otra. Ese Beltrán le va a entrar con el botín derecho, interceptaba Schuller, dejaba para Mimbella, Mimbella con Polo, pide Flores, Mimbella que traslada, aquí va a aparecer Mimbella, Mimbella para jugarla con Cristiano Torre, y ya busca de inmediato la salida Universitario, porque no da, pida respiro la gente perengue, William Mimbella, aparece Mimbella, Mimbella que traslada, Mimbella falta, dice que no. Va tocando la gente de la Universidad, ¿Y recupera a William Mimbella? No, falta fue, ¿no? Sí, la falta fue fuerte por parte de Córdoba, y se va a ganar la cartulina amarilla, así es. Primera cartulina... La San Martín trata de reengancharse al partido, luego de un gol tan tempranero es difícil, lo tiene tiempo el equipo santo universitario, cuando juega por bajo, tiene no un peligro... Schuller, por la izquierda, el pase es bueno para Mimbella, sigue William Mimbella, que buen pase, que no supo aprovechar Mimbella, porque recupera a la gente de la San Martín con Gervis Córdoba, Mimbella, William Mimbella, cuidado con la manito, ¡ay, qué guachita de Mimbella! Se mandó Mimbella a Chirinos, se viene Chirinos, 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 queda por el segundo universitario... Se confió demasiado Solís y el palo devolvió la pelota hacia el área, recuperará a Universitario, a Mimbella, ¿quién más le pega, no? Rivera, corta Alfa Géme, a ver si arma buena la contra Universitario, espera por el otro lado Chirinos, se viene Mimbella, se viene William Mimbella, sigue Mimbella, sigue Mimbella, ahí va Mimbella, pasa Mimbella, sigue Mimbella, tira el centro Mimbella, espera Chirinos, Chirinos la tiene, reclama... Para Jair Ciño, subía con todo Koichi, paso de largo el zurdo Mimbella, avanza William, propone la U con William Mimbella, la soltó William Mimbella, la torre, Cristian la torre, puede ser buena y me gusta la torre, que avanza Mimbella, 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 William Mimbella, y la más clara para la U, esto sigue en Matute, 1 a 0. Este partido, este clásico de reservas en Matute, que feo se equivocó, Carlos Azcue, Mimbella, la torre, a ver, a ver, la torre, Anthony Mamán, acá lo tenemos al zurdo Reyes, apoyado en Mimbella, William y su centro, mira, propone William, la pasó, lindo el empate, a ver, se viene Alfa Gm, Alfa Gm con el zurdo Mimbella, William, 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 desborda, centro buscando la torre, y eso que fue, apoyado por Mimbella, emencia andar y Bel Reyes, Mimbella, Mimbella, William, William, vaya, William Mimbella, Reyes, para insistir con Mimbella, William Mimbella, desde la esquina, es para la U, va de cambio Pedro, que viene Boyce, termina sacándola a Gávila, te acuerdas de ese gran comienzo de Boyce el año pasado, con Dino Pizarro, claro, con Zuluaga, con Arnold Zuluaga, que se fue decayendo, y justamente, salía de Aquino, Aquino está sacando mala, tiene que sacar a otra persona, Mimbella, y ahora se viene Universitario, y puede estar primero, Mimbella, 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 pelota para la de importante, Schuller en el área, también Chirinos, toca cortito, con saco Berti, la manda ahora, cuidado, ahí esquina, la misma jugada cuando hicieron el gol del segundo, ¡Ay, ahí se viene la contra del agua ahora! Espera Chirinos, y se viene Mimbella, se viene William Mimbella, Laukir en el segundo, Mimbella, 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 bueno, casi siempre decidió mal, pedías a Rey, Gustavo ahora, que en spray, a ver, centro, Alfa Gm, Mimbella, la tiene Mimbella, la puso Mimbella, Chirinos espera, Rey, Romero, a ver si viene Mimbella, William Mimbella, va a pasar Mimbella, tiene aire todavía Mimbella, tiene el centro, la deja pasar para... Y se viene la contra ahora de Universitario, ahora la tiene William Mimbella, pasó Mimbella, a ver si va Mimbella con un centro, prefiere el indemnidor Mimbella, se animó Mimbella, pelota de Reyes, a ver si recepciona la torre, se viene William Mimbella, engancha Mimbella, quiso pasar Mimbella, todavía la tiene el volante de Universitario, Mimbella, Mimbella que va, Mimbella, estaban jalando la camiseta Mimbella, toca con Olivera, torre al medio, salva como puede Reyes, con la manito la salvó Reyes, buena recuperación de Mimbella, el pase para Aurelio, Aurelio tiene el primero, el citario 1, Alianza Atlético de Suyana 0, pero tiene que ver, tiene que ver mucho Mimbella, fíjate que roba una pelota increíble, se recuesta el número 9, se le sale la canillera, mete pelota el callejón, para saco verte que está metido ahí en el medio, en el área, pasa a Olivera, Olivera, busco el pase ahora, se viene José Olivera, sigue Olivera, espera William Mimbella, ya la tiene William, la tiene el 9, sigue Mimbella, busca a Mimbella, paso Mimbella, centro de Mimbella, la torre, la tiene la torre, Mimbella es una cosa, por favor Mimbella, me la pones a mi Mimbella, y yo la hago de primera, de cabeza, muchachos, como vas a parar la pelota con él, Olivera, William Mimbella, se viene Mimbella otra vez, paso Mimbella, y a correr Mimbella, se viene Mimbella, tiene que apoyarse con alguien Mimbella, ay Mimbella, hasta donde Mimbella, casi casi, Carlos Cárdenas, al medio, tendrá que rechazarla, le queda William Mimbella, 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 ahí va Mimbella, 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 y se lo reprochan en banca, sí, y acá también, o sea juega bien Mimbella, pero hay veces que tiene que levantar la cara, y ver un compañero, ese que estaba ahí, estábara, recupero universitario, William Mimbella, tendrá que apoyar a las torres, Mimbella, 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 te va a encarar, y te va a sacar, fíjate que se da el tiempo, para pensar, se toma su tiempo, va al divieso, será para adelante, para que se vea, William Mimbella, se viene Mimbella, y espera Conde, se viene Mimbella, y espera Conde, Mimbella, 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 tienes cuarto, Mimbella, Mimbella, a veces peca de eso, Mimbella, que van a quejarse, los comisarios, no pueden hacer el cambio, Mimbella, la tiene William Mimbella, Edison Flores, tendrá una más, universitario, con Mimbella, ya la tiene William Mimbella, está la última, seguramente, Mimbella al centro, le pegó afuera, Ramón, la tuvo, la salida, en la de William Mimbella, pero está larga, porque va a buscar la torre, lo que ocurrió, en el segundo tiempo, aquí bien tan, que al final, tuvo un error, por tratar de, de lucirse un poco, pero al final, no tuvo, consecuencias negativas, para su arco, el despeje, de la gente de Zenei, insiste nuevamente, Mario Soto, a ver, que va a sacar Mario Soto, Mario Soto, dos partidos, le están dando hace rato, dos partidos, en la liguilla, tiene Mario Soto, y nueve, en el campeonato, hace rato, le están dando a Mimbella, y la universidad San Marcos, Mimbella, aquí está Mimbella, la aguanta Mimbella, sigue Mimbella, el que se muestra es Flores, la pide Mimbella, otra vez, el volante de América, fuerte, abajo, no es de los mejores, al igual que toda la banca, que considera inconsistente, a uno le saca la María, y al otro no, está luchando hasta el final, Mimbella, la gana Mimbella, la aguanta Mimbella, 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 Flores, le busca acá Mimbella, a la marca está, Giuseppe Ramos, sigue Mimbella, aquí está Mimbella, la hizo muy bien para Flores, viene Chacaliasa, sigue Chacaliasa, va a pasar Chacaliasa, le ha buscado acá Mimbella, Navarrete, Uy, ganó Mimbella, ojo con William, se viene Mimbella, será centro de Mimbella, Mimbella, será, tiro a la esquina, América, Cochahuayco, Flores, Mimbella, William Mimbella, aquí está Mimbella, Mimbella, sigue Mimbella, quiere pasar Mimbella, será tiro libre, a favor de América, Cochahuayco, buena pared, está en salida, buscará la contra, el equipo, del señor Agapo González, saco Berti, pelota para Mimbella, ahora te quiero ver, la tiene Mimbella, este es Mimbella, se vino el zurdo, Mimbella, mano a mano con Montserrate, Mimbella, 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 desborda Mimbella, no pasó nada, insiste Mimbella, insiste el zurdo. Una variante táctica, ha hecho Hernán Savera, que le ha dado, debía Ceballos, no podía Chávez, Mimbella, Chacaliasa, lo cambiaron de posición, para darle más espacio a Mimbella, Mimbella, ¿no? Se vino Cico de la Vega, la tiene William Mimbella, buena maga, Mimbella, arriba, Canasiro, offside, por poco, Chacaliasa, tiene que soltarla, lo hizo por la banda, con William Mimbella, amaga Mimbella, lo encaró Mimbella, pasa Mimbella, pasó Mimbella, Mimbella, arriba, afuera, no hay conexión, lo venía controlando, de lejos, Vildoso, William Mimbella, debuta en el compromiso, a ver zurdo, la tiene William Mimbella, y ahora te quiero ver, Mimbella, conduce, saco Huberti, ya cruzó la central, no pudo contactarse con William Mimbella, al suelo el pequeñín, ganó limpio Mimbella, para ejercer su carrera, el director técnico, luego de esta sigo, va a subir el zurdo Mimbella, la tiene William, el que pasó por el Hamburgo, la puso arriba, el centro, para la torre, el desvío, se nubló Casas, no la pierde Casas, levántese, insiste Casas, la descarga, come el zurdo Mimbella, va a echar el centro, Mimbella, engancha por ahí, lo pintó Mimbella, echó el centro, Mimbella, no podía saco Huberti, se rebote, recupera Resurrección, Alarcón, quería ser una figurita, se va a la ataque, ahora el equipo, pero no hay Mimbella, con el carnet, tarjetita, tarjetita, lo que todos vimos, fue foul, foul de Francisco Alarcón, dejaron la camiseta, al chato Mimbella, hay tarjeta amarilla, ese envío, insisto, muy firme, muy sólido, muy claro, y solvente en el fondo, Néstor Duarte, en Perú, va Mimbella, es pericotero, Mimbella, se pasó de largo, ese balón, el público, dice, uff, va con la pelota, ahora el conjunto español, va recuperando Mimbella, atención, se cae por el equipo peruano, se emocionó Mimbella, yo también, recuperó la pelota, encaró, y cuando estaba, con la posibilidad, de habilitar a uno de sus compañeros, dentro del área, observen, aquí recupera bien la pelota, en cara, y se apura, le pega de zurda, Dani Sánchez, Duarte, toca, Mimbella, sigue Mimbella, pierde la pelota, Mimbella, quiere gustar Mimbella, allí va Mimbella, pisa Mimbella, la van a apurar, hay falta contra Mimbella, y sería interesante, ir a buscarla pues, ¿no? ya que estamos en el último instante del partido, no hay nada que perder, sería simpático ir a buscar el triunfo, y sino no hay nada que perder, – No hay nada que perder, Gracias por ver el video.